Vienen a un funeral, pero como ven, no es nada usual. La compañía La Cubana presenta en Albacete a Dios Arturo, un canto a la vida en el que entierran a un albaceteño. Digamos, no le gustaban los lutos, ni los pésames, ni los funerales, ni estas ceremonias que montamos después cuando ya no estamos. Y por ello, dicen, han contratado a La Cubana para organizar este funeral seis funciones desde mañana en el Teatro Circo y presentación hoy a lo grande en la plaza del Altozano. El que conoce a La Cubana sabe que La Cubana sorprende. La Cubana juega con la sorpresa, juega con la participación, juega con el juego y con los actores, que son la base del espectáculo. Diez actores que llevan a escena hasta 80 personajes diferentes, entre ellos un protagonista. ¡Fiesta, fiesta! ¡Alegría, alegría! ¡Arturo, alegría! Se llama Ernesto, era la mascota del fallecido Arturo. Su imagen ha invadido la plaza del Altozano y, ojo, porque La Cubana ya está en Albacete y no pierde detalle. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo hacemos mucho, es fijarnos en el acento, en lo que más se dice, ¿por qué? Porque nos gusta luego pasarlo al escenario y que la gente nos tenga muy cercanos, que digan, ostras, pero si es nuestra gente también ellos, y eso es lo que intentamos acercarnos, en este caso, a toda la gente de Albacete. Adiós, Arturo, hasta el domingo, en el Teatro Circo de la Capital. ¡En el teatro! ¡Nos vemos en el teatro! Gracias.